...que continúan haciendo autoridades en frontera específicamente con el país de El Salvador ante la información de delincuentes que buscan buscar a Guatemala como un refugio se ha detallado la ubicación de dos mareros salvadoreños quienes ya se encontraban en Jalapa según el reporte del operativo tuvo lugar específicamente en Monjas donde las autoridades le dieron seguimiento a una denuncia y esto permitió ubicar a los presuntos maleantes cuando se estaban desplazando específicamente en barrio El Corvenir, Monjas, Jalapa se trata de Daniel Ernesto Morales Baños y Félix Francisco López Curhuá ambos tenían tatuajes que los acreditaban como integrantes de una estructura criminal del vecino país y por ello ambos fueron remitidos a migración para posteriormente ser entregados a las autoridades salvadoreñas que los buscaban por diversidad de delitos con la inmediate de la radio sonora la única con cobertura nacional